Una botella de champán que me quiero emborracha Tengo un dolor en mi alma, con esto no puedo más Sentado aquí, más perro al hijo Y el pensamiento que me mata recordarla Quiero olvidarla de mi mente ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Después que la olvidé Se volvió borracha Y comenzó a llamarme Y yo le dije Esta será la última vez Que esté sentado aquí contigo Aunque me duela tengo que decirle Y si me ve ya sabe que no me conoce Que yo nunca tuve nada contigo Tengo razones pa' decirlo hoy ¡Díselo! Un error enamorarme de ti Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin Baby, dile a él Que te dejaste conmigo Que te dejaste conmigo No seré sombra para ti Y echaré tus regüedos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Dice Cuando te borrachas no me llores Macho ¿Y dónde están esas mujeres borrachas que cuando están prendidas llaman a les? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí va Lady, dile a él Que ya no le eres infiel Que te dejaste conmigo No seré sombra para ti No seré sombra para ti No me escribas Cuando estés borrachas no me llores Allí va por besar Borrachas, borrachas, borrachas Borrachas, borrachas, borrachas Te quieres casar Ah Ya está Ya te casaste Bueno que mi Dios te bendiga ¿Cuántos años casadas? Dos Y te faltan 500 mil más Cuando estés borrachas no me llames Cuando estés borrachas no me escribas Cuando estés borrachas no me llores Y olvídate que existí en tu vida No me llames Cuando estés borrachas no me llores Y olvídate que existí en tu vida No me llames celulares No me escribas por besar Borrachas, borrachas, borrachas Borrachas, borrachas, borrachas No me llames celulares No me escribas por besar Borrachas, borrachas, borrachas Borrachas, borrachas Aquí vamos un disco tras otro disco ¿Qué quieres escuchar? Vamos a hacer un viejito Vamos a hacer un viejito Aquí para todos hay Es que yo no soy un cantante Yo soy un picó